En el programa de hoy, Ismael Cerezo, más conocido como Flippi, nos enseña el sorprendente mundo del vidrio. Bueno, el pescado este de la rotonda, este que fue la primera que hice así grande, esa siempre tienes un cariño especial, porque eres la primera así grande que has hecho. Hemos estado con El Bosco, un grupo muy polifacético. No solo cantamos en un idioma, cantamos en castellano, en portugués, en francés, en italiano, en griego, incluso en lenguas chamánicas, que eso, yo creo que pocas bandas han podido experimentar lo que es un canto así, ¿no? En novedades, os traemos el vídeo musical del año, See You Again, de Wiz Khalifa. El artista malagueño El Kanka nos seduce con su versión acústica de ¡Qué bello es vivir! A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Esta semana en Más que Cine, Bravo Love os muestra los rincones más desconocidos de Cal Blanque. ...poder descansar del estrés cotidiano, acaban aquí disfrutando de la naturaleza en estado puro. Y para acabar, las actuaciones más interesantes del fin de semana.